Este libro lo escribió mi esposo. Bueno, después, cuando ya terminó de escribirlo, bueno, enfermó y ya, bueno, no pudo levantarse más. Así que es un deber nuestro de presentarlo a la comunidad porque él casualmente se lo escribió para la comunidad. Y le digo más, él lo escribió porque concursían a mi casa alumnos que usaban la carrera de comunicación social siempre a preguntarles sobre la primera radio en Catamarca, que les cuente algo, que les cuente la historia, programas, personas. Entonces eso es lo que lo ha incentivado él a escribirlo. Bueno, usted ha sido muy importante en esta historia de escribir el libro porque de algún modo lo fue ayudando, fue quien fue armando el libro, se puede decir. Sí, bueno, yo lo ayudé porque, bueno, él realmente realizó la tarea, digamos, más difícil que es la de recolectar los datos. Y le digo cómo lo hacía. Todos los días se iba a los bares, a las confiterías, a las oficinas y bueno, y se juntaba allí, compartía un café con sus amigos o excompañeros, excompañeros y que quienes le hacían recordar de muchas cosas. Entonces tomaba datos, era gracioso porque en cualquier papelito, hay veces que en las servilletas, él llegaba a mi casa y, bueno, yo se los reunía y después a la noche nos poníamos a volcar toda esa información que él tenía. ¿Esto comenzó hace cuánto tiempo? Y bueno, mire, comenzó en el año 2012 y trabajamos todo el 2013, el 2014. Y bueno, en el 2015 es cuando ya él enfermó y bueno, pero fue laborioso. Aunque antes él, yo digo que en su fuero íntimo ya tenía la idea esta, porque él siempre, todo lo que se escribía en los diarios, en las revistas de la radio, él lo iba recogiendo, ¿no? Lo iba, tenía, bueno, una cantidad de recortes periodísticos que también, no es cierto, contribuyeron a esto, a poder organizar esta obra. Cuénteme, ¿cómo es la elección del diseño de la tapa del libro? Porque es una fotografía donde está un operador de radio de espalda. ¿Es él? ¿Es una ilustración? ¿Cómo fue? No, no, no es él. Bueno, un amigo, ¿verdad? Colaboró con él porque, le cuento, fueron los compañeros, los excompañeros de la emisora, ¿verdad? Y se pusieron a disposición de él para buscar en las cintas de, bueno, de hace muchos años, ¿vio? Algunas informaciones, ¿verdad? Que, este, entonces, ellos, nosotros le mostramos la tapa. Y uno de los compañeros, Julio César Bazán, me dice, ¿le puedo hacer una sugerencia? Sí, le digo todas las que... Entonces, me dice, acá en esta tapa que ustedes hicieron, se refleja, dice, la tarea de los locutores. Pero él, dice, realmente no fue locutor, él fue operador, me dice. Él siempre trabajó con la consola, me dice Julio Bazán. Y entonces, y bueno, yo realmente me di cuenta que sí, que tenía que ser esta tapa, ¿no? No, 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 no